¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Sazón de Lourdes y esta semana conversé con Jen Carlos Canela, este cantante, este autor que nos habló muchísimo de su vida personal y usted vio mucho de eso en Sal y Pimienta, pero hay más aquí en el Sazón de Lourdes. Esto es lo que no vio de una entrevista muy íntima con Jen Carlos Canela. I Love It es de tu autoría y es parte de tu disco que viene ahora en agosto. Parte del disco, el disco sale el 10 de septiembre, esa canción colaboré con los hermanos Julkas que son los productores de una gran parte del disco, muy talentosos, pero el disco viene en cosas grandes en este disco, de verdad. El segundo sencillo es una colaboración con alguien que también va a estar en Premio Juventud, no puedo decirlo todavía, pero it's a huge song, de verdad estoy enamoradísimo del disco. ¿Sabes qué es la meta de cada artista? Es lograr un sonido, un sello musical. Es primera vez que tengo la oportunidad de expresarme como compositor, como productor, como músico y estoy muy emocionado. ¿Qué difícil es tener a tu papá como manager? Mira, es como todo en la vida, están los pros y los cons, porque la gente dice, ah, estás con tu papá. Y no, cuando estamos trabajando yo no estoy con él, yo estoy con mi manager. Él está ahí trabajando y para mí es uno de los mejores managers que hay en esta industria. O sea, conoce el negocio, sabe lo que hace y le debo mucho a él. Estoy aquí hoy en día y se lo debo a mi padre y a mi familia, de la forma que me han apoyado y por creer en mí, hasta en los momentos donde yo no creía tanto en mí. ¿Cómo te sientes como papá? Tienes un bebé precioso, Nicolás, que es un muñeco. Gracias, Nicolás. ¿Sabes qué? Hay emociones que ni siquiera valen la pena poner en palabras. Hay emociones que las palabras terminan limitando la esencia de lo que realmente es. Y esa es una de ellas. O sea, el amor que uno siente como papá es algo que aún no, yo creo que todavía soy demasiado inmaduro como para intentar explorar la posibilidad de poner ese sentimiento en palabras. No me siento listo todavía para poner ese sentimiento en palabras. ¿Eres celoso o no? No. Ok. ¿Eres fiel o no? Sí. Tal vez la gente que no te conozca de tú a tú no sabe que tienes una calidad humana impresionante, no sabe que tú estás como voluntario en la Liga contra el Cáncer, tal vez no sabe que tú has estado participando con el Christopher and Dana Reed Foundation, que es para niños que tienen, personas que tienen problemas de parálisis en la columna vertebral. ¿Por qué es importante que un artista como tú nunca desprenda sus pies sobre la tierra, que siempre los tenga ahí? ¿Por qué? Mi abuelo tuvo mucho que ver con esto porque él me dijo, el día que tú creas que el éxito es solamente lo que logra o lo que puedes lograr como profesional, ese día te vas a sentir completamente vacío y te vas a dar cuenta que el éxito es mucho más que eso. No solamente es el legado que uno deja como profesional, sino el legado que uno deja como ser humano, como persona. Que el día que tú dejes de estar aquí, que no digan, ah, Jean Carlos Canela, sí, no, ah, buenas canciones, ah, sí, ha actuado bien. No, pero que digan, qué buen ser humano, qué buen corazón, cómo ayudó, qué buen hermano, qué buen hijo. Y para mí ese es el éxito. Como ya vieron, qué caballeroso, qué amable, Jean Carlos Canela, le deseamos muchísimo éxito. Y a ustedes, señores, deseamos que se conecten con nosotros en nuestra página de Facebook y también en Twitter, arroba salipimienta HD. Hasta aquí el Sazón de Lourdes, por ahora, nos vemos pronto.